Ya estoy con mi abuelo, bueno cerca de la casa de mi abuelo, estoy con mi hermano Estoy moscando chicle Y el paisaje, aquí tengo enfrente un paisaje hermoso Que bonito se ve, ojalá y no se me caiga Se ve bien bonito Ojalá y que no se me caiga Que se te caiga No, espérate, no, 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 no Y bueno, ya de este lado están las casas Y de aquí me voy, caminando a la casa Ya nos vamos al coche El coche de mi abuelo está bien bonito Primero las damas, o sea mi hermano Bien bonito Ya nos subimos a la camioneta Ya nos subimos a la camioneta Ya a ver, vamos a la camioneta Probablemente se escuche mucho ruido por el aire Pero, pues a ver Siento que en algún momento se me va a caer el celular, eh No se te va a caer No, yo creo que no, está muy bien agarrado Ya, voy a guardar el pelo para selfies Y, uh Y, uh Y, uh